Familiares de un menor de edad de tan solo 11 meses, el cual falleció el pasado domingo, denuncian posible negligencia médica presentada en el Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares. El niño ingresó al hospital por un vómito que tenía. Él presentó el día anterior fiebre, pero normal, se le pasó con acetaminopé. Ya la mamá lo llevó porque él presentó vómito. Él lo llevó eso como a las 4 de la tarde. Ya a las 12 de la noche le dieron salida. Entonces dice la mamita que le pusieron una inyección y desde que le pusieron una inyección, el niño empezó a sentirse frío, donde él era un niño que siempre era muy caluroso, muy sudoso. En eso toda la noche presentó mucha sed. Él jugó un ratito con los papás y mucha sed, entonces ella lo mantenía hidratado con el suero. Como faltando 10, un cuarto para las 8, antes de las 8, ella llegó corriendo a mi casa, que el niño no reaccionaba. Por esta razón nuevamente llevaron al menor a la sección de urgencias. No lo llevamos para urgencias. Allá duró que como 10, 15 minutos cuando el médico salió que él había fallecido. Yo, bueno, a la mamá le habían dado la historia clínica de la noche anterior y yo me puse a leer donde ahí decía que el niño diagnóstico que tenía que era diarrea y gastroentritis, donde él en ningún momento presentó diarrea. Más bien la mamá le había dicho al doctor que el niño tenía dos días de no hacer deposición. Entonces sí, la niña entró por un vómito porque le iban a colocar diarrea en la historia clínica. A él fue los dos medicamentos que le dieron, la Onda Ceprol, que a mi primo le tocó comprarlo porque ni en el hospital lo había. Tocó que comprarlo para podérselo aplicar al niño y le pusieron la opcina que el niño empezó a colocarse frío. Ante esto, los familiares del menor, Alan Nicolás Sánchez Sánchez, pidieron realizarle la necropsia. Porque usted sabe el dolor para los papás, para uno como familia muy duro y saber que queríamos saber la causa de la muerte del niño. Puede que uno tenga razón o pueda que no, ¿sí ve? Bueno, nosotros, un médico pues nos dio una asesoría, no podemos decir quién. Entonces él dice que probablemente fue la inyección que le pudo causar la muerte al niño. Entonces para eso nosotros exigíamos la necropsia. Decían que había dicho al lado la doctora, la que iba a hacer la necropsia, que pues que ella no le iba a hacer la necropsia, que ahí estaba lo que entregan en el hospital. Pero nosotros no, nosotros queríamos que le hicieran la necropsia. Eso movimos cielo y tierra por favoría por todas partes. Y ya pues a lo último, ya ayer a las seis y pico de la tarde se la hicieron. Entre tanto, sus familiares esperan que se esclarezca esta situación. Las imágenes del menor son presentadas bajo la autorización de sus familiares. Ante esta situación denunciada, se espera la respuesta del hospital regional.